Música Hola, muy buenos días, yo soy Marta Carcaño Sandoval y soy la cocinera de este lugar, del Carcaño Garden Club Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Carcaño, soy artista visual del municipio de Talmanalco Hola, yo soy Tomás Ya llevamos 12 años juntos, viviendo, es mi compañero, es mi amigo, ¿verdad? Es todo Si realmente quieres tener un perrito, hay muchos que se adoptan No es necesario tener un perro de raza, no es necesario porque al fin de cuentas un perro o un gato cumple una función y es la misma, es cuidarte, es verte, es ayudarte, es apoyarte, porque es un apoyo Es bien chido que tengan una mascota, yo también recomiendo que a lo mejor si tienen la posibilidad de darle el cariño y el amor y la atención a un animalito si lo pueden hacer, háganlo, la neta es que no se van a arrepentir y cualquier especie, ya sea un perro, un gato, un marranito, un pajarito, un pescadito, lo que sea pero que sí también consiste es de que pueden con ese paquete, ¿no? el hecho de darle su atención, su alimento, su cuidado, ver sus características, ver lo que necesitan si no van a poder con ese paquete, como dice Marta, ¿no? como a muchos que de repente nos traen animalitos en adopción y todo eso y es porque ya no pueden, ¿no? es que ya no tengo espacio, es que ya creció pues es que me tiró algo y mi papá ya no lo quiere pues piénsenlo antes de, ¿no? pregunten y todo, infórmense de qué tamaño van a hacer cuánto van a comer y todo, y eso, y ténganlos y si no, pues pueden venir al cariño, aquí pueden venir un ratito a tener como animalterapia pueden convivir con todos ellos, que aparte son bien acapachables, ¿no? y sí, pero pues sí, si pueden apoyar y si pueden ayudar a lo mejor también eso de esterilizarlos es bien importante por ejemplo aquí la sobrina que tiene muchos gatos todos están ya esterilizados, ¿no? aquí también nuestras perritas también están todas esterilizadas desde que llegaron y todo hemos aprendido eso, ¿no? que hay que cuidarlos, hay que respetarlos porque es un respeto mutuo y el valorar su estancia con nosotros y sobre todo yo creo que entenderlos porque, bueno, dirán que todos los perros o todos los animales son iguales no, o sea, todos tienen personalidad bien diferente necesidades diferentes, atenciones diferentes, ¿no? o sea, reclamos simplemente este, lo de los chorros, ¿no? que los perritos que de repente nosotros los encerramos un poquito hasta ellos ya entendieron al principio sí la batallamos mucho, ¿no? porque obviamente pues un perrito orina, hace popó es lo que la gente de repente no lo ve, ¿no? o sea, ven a los animalitos en las fotos y dirán ¡ay, qué bonito, sí quiero uno! no pero hacen popó, hacen pipí y ellos hacen pipí a mares, ¿no? o sea, yo creo que por lo de su piel toman mucha agua, hacen pipí o sea, nos ha costado mucho o sea, también como educarlos enseñarles que no se deben de hacer del baño sacarlos, entender cuando necesitan salir al baño o entrar o cuando tienen hambre, cuando tienen frío cuando ven algo, cuando no reconocen algo, ¿no? o sea, son muy persuasivos como de todo entonces también entenderlos, ¿no? es como un... pues es otro ser de compañía como si fuera un hijo, literalmente, ¿no? tengan una mascota pero quiéranla y quiéranla hasta su último día de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!